Hola amigos, hoy les traeremos un código especial de Google Peace Escribimos atérico número, atérico número 225 Atérico número, atérico número Y aquí, este código nos da la que es la información del calendario Aquí vemos todos los eventos que se han hecho en el equipo Las citas, todo que se programó Aquí tenemos todos los eventos que se han programado en el equipo Sea como cumpleaños, citas, elegías y aniversarios, entre otros Para más videos de esto, suscríbase a mi canal